En pleno canal de Chacao inició sus actividades de su primera visita como candidato presidencial a la moneda, el aspirante del sector de la nueva mayoría, Alejandro Guillér, quien visitó en esta oportunidad las comunas de Ancud, Castro y Dalcaue, en la provincia de Chiloé, oportunidad de la cual comprometió incluir a esta provincia en un programa de zonas de rezago, producto de las necesidades que se mantienen en diversas líneas, principalmente en el sector productivo. Yo quiero hacer aquí el compromiso nuestro con la isla grande de Chiloé para integrarla a las zonas de rezago, que se llama, de propósito que existan leyes especiales, para asegurarnos el fomento y el desarrollo, no solo productivo, que es esencial tener buen empleo, sino también desarrollar su infraestructura de servicio y seguirla conservando como patrimonio cultural de nuestro país. Todos sabemos lo que representa Chiloé en cuanto a identidad cultural, una isla maravillosa que es mucho más que una isla. Tenemos que conectarla también un poquito más con el continente, pero manteniendo su espacio y su identidad. La construcción del puente, en rigor, nos resuelve algunos problemas, pero también nos genera nuevos desafíos, que es hacer la conectividad de la ruta 5, puesto que en el fondo, en rigor, el puente de Chacao es la continuación de la ruta Panamericana que articula todo Chile y además toda América Latina. Por esa misma razón, tenemos que además hacer caminos complementarios, ustedes saben que ya existe el proyecto de las dobles vías, están incluso empresas ya interesadas en ese proyecto y encargadas, pero tenemos que buscar como propósito de mediano plazo, completar la isla y llegar también nuevamente al otro extremo, donde también hay proyecto de un puerto que articule la isla con la zona sur. Compromiso con la pesca artesanal y sobre todo recogiendo los principales lineamientos de inquietud que se han esgrimido en torno a los cambios que necesariamente contemplaría la ley de pesca, el senador Guillermo, candidato a la presidencia, también recogió esta aspiración en un eventual programa de gobierno. Tenemos que preocuparnos de la ley de pesca, que hay un compromiso de una revisión completa en defensa, primero, del patrimonio de todos los chilenos, segundo lugar, de hacer una explotación racional y sustentable, tercero, poner el énfasis en la alimentación y en el empleo de nuestra gente, eso significa que la prioridad número uno es asegurar el abastecimiento de las familias chilenas y además el trabajo de nuestros pescadores. Recordemos que a lo largo del país tenemos casi 100.000 trabajadores que pertenecen a la pesca, más del 20% son mujeres jefas de hogar, eso nos plantea también un tema de los consumidores pero también de los trabajadores del sector. De hecho, labora más gente en la pesca artesanal que en la pesca industrial, más del doble. Teniendo como fondo el canal de Chacao y asumiendo la polémica que ha desatado durante ya un buen tiempo la construcción de esta mega obra, Alejandro Guillermo anticipó que ante un eventual gobierno aumentará los procesos de participación en materia de descentralización competentes a la opinión de la comunidad en torno a proyectos invasivos o de alto impacto. Esto significa que cada territorio tiene que definir el uso y la vocación productiva, social, cultural y política de cada región. Los mismos habitantes deben resolver esto. El tema del puente Chacao que fue una larga discusión en definitiva tenía que ser también porque además de que es una estrategia nacional, un tema que los vecinos tienen que opinar y opinar en forma sistemática y para proyectos que son muy, de alguna manera invasivos o muy fuertes la comunidad es la que tiene que tomar una decisión finalmente sobre el adecuado uso del territorio. Las actividades del candidato presidencial en la comuna de Ancud culminaron con una visita al sector del mercado municipal, oportunidad en la cual también reiteró su compromiso para concretar el proyecto de una universidad estatal en la provincia y un centro de formación técnica para la enseñanza profesional de las nuevas generaciones.